A mí se me dibuja una sonrisa cuando no me mandan de ver. A mí se me dibuja una sonrisa cuando mi mami me prepara un horrocito como el nuestro. A mí se me dibuja una sonrisa cuando escucha reggaetón. A mí se me dibuja una sonrisa cuando salgo al pelón. A mí se me dibuja una sonrisa cuando salgo a ver. A mí se me dibuja una sonrisa cuando abrazo a mi papá. A mí se me va a dibujar una sonrisa gracias a ti. CC por Antarctica Films Argentina